¿Qué es el club de la provincia de Córdoba? ¿Qué es el club de la provincia de Córdoba? ¿Qué es el club de la provincia de Córdoba? ¿Qué es el club de la provincia de Córdoba? ¿Qué es el club de la provincia de Córdoba? ¿Qué es el club de la provincia de Córdoba? ¿Qué es el club de la provincia de Córdoba? ¿Qué es el club de la provincia de Córdoba? ¿Qué es el club de la provincia de Córdoba? ¿Qué es el club de la provincia de Córdoba? ¿Qué es el club de la provincia de Córdoba?